Mami activas ahora mismo que quiero bailar contigo Quiero que te sueltes no te desvilles conmigo Mami sus caderas que no es el papel del tiempo Quiero arrafarte saberte que no te suelto Vámonos para otra parte para motivarte Quiero animarte y contigo venjudearme Tienes que tirar para adelante no puedes quitarme Hola que tal muchachos pues aquí les traigo un pequeño y corto video Que me va a durar alrededor de 9 minutos Y pues Claro yo sé que usar la bumper al inicio pues Es mucho ¿no? Así que tuve que Pues botar mi arma y Usar su arma de él Ya que si no me hubiera dicho Ah cabro o pi o lo que sea ¿no? Así que le di ventaja Como también estaba sin equipamiento Pues dije está bien No usaré la bumper Aquí estoy perdido en la base No sé dónde estará y pues No sé cómo me dio pero me dio en la cabeza y él resistió las balas de la usa de Wii Que no sea Otra vez lo estoy buscando y me ataca por detrás y pues Como no me llegó a dañar tanto Pues devolveré el cerebro y él se asustó se asombró y dijo ¿qué? Ve Yo sé que tenía un poco de ventaja ¿no? Sobre él O mejor dicho O mejor dicho tenía más ventaja ya que él estaba sin accesorios y equipamiento Pero de igual manera No sé me quitaba en exceso Así que Pues no me confié ¿no? Bueno no jugué al 100% pero no me confié tampoco Aquí otra vez estoy botando mi arma y pues estoy usando su arma para que no me diga que De una granada Y me hice hacker porque le maté de una granada Creo que pensaba que Que estaba equipado Pero en realidad no estaba equipado Uff ahí no sé cómo No Me vio o estaba escribiendo pues Era muy tarde ya cuando lo maté Mejor dicho reaccionó muy tarde ¿no? Cuando lo maté Acá le llego a explicar y no sé de la nada aparece por detrás y pues Me enojé un poco y le dije feo Porque realmente le estaba explicando que no estaba equipado ¿no? Para que no diga o piense que era hacker Uy 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 lo chapo lo chapo Y se me escapó no sé cómo No sé cómo se me escapó Pero abrí atajo y ahí estaba Escondidito Pensando que no lo iba a encontrar Me voló de una No le podía atacar ya que estaba en modo Como les puedo decir invisible o recién ¿no? Estaba saliendo de su base Así que por gusto le iba a atacar Estaba esperando a que Sea visible Quería agarrar mi arma a él Quería agarrar la usas de Wii Y yo sé que esa arma ya no existe Y cuando se me vaya Uff ya no va a existir para nadie más Y ahí otra vez Me volvió a volar el cerebro Y yo le estaba dando balas Estaba metiendo balas Como ven Y pues De una nomás me voló el cerebro Aquí le llego a ver Pero no podía subir Y otra vez Voló el cerebro de una A mi parecer No sé Qué les parece a ustedes Yo creo que Si tenía hacker Porque Realmente Que te dé Así Exactamente Pues Es complicado Se enoja porque La agarré por detrás Ahora me dice hacker Quizás sesión debe tener hacker Por eso como le mato O Me puedo Como se dice Lequear sus balas Aquí estaba tratando de matarlos cada rato en su base Para poder asegurarme la partida Ya que Esión Presentí Que tenía hacker Dije mejor me aseguro la partida Porque si no Esión me puede Volar Y Me puede pasar Así que Mucha falta Mucha falta Perder contra un calato Y pues Aunque tenga hacker O no Estaba grabando Creo que No tiene igual Pero si Tiene hacker O no sé Pero de todas maneras No me confié Mucha otra vez Bueno Él dice que Sin Legend Quiere decir Sin arma Sin arma Legendaria Pero Ese no es una arma Legendaria Bueno Es la de Wii La usas Sé que Antiguamente Allá En el año 2010 2012 Era una Estupenda arma Asesina Arma Realmente Solamente La gente Antigua Conoce Sobre esta arma Y pues Yo todavía Lo tengo Porque Recarga el cash ¿No? Y Pues Me tocó En cajitas Y Pues Lo tenía Por más de Dos años Ya Solo que No soy Dizar tanto Humano Pero Si Juego De vez en cuando Pero más Hecho logo Ya que Últimamente Apareció Muchos hackers ¿No? Y Cool hackers Y Esas cosas Si Realmente En humano O humano Lobo Es Aburrido Que te maten O Te disparen Detrás De las paredes O Pues Si Un Chivolo O Un niño Con su Hacker De Google Y pues Te maten ¿No? Cada vez que Revivas Cada vez que Revivas En tu base Así que Me puse a jugar Lobo Lobo Porque Realmente Te puedes Escapar Con el Dash GL Y Pues es Un poco más Tanto Para los Vaqueros Que Te matan Con lobo Desde su base De un lugar ¿No? Aquí Él se está Quejando Que Esta Calato Pero Si Estaba Sin ropa ¿No? Pero De todas Maneras Como Les digo No sé Si Tenía Hacker O No Pero Si Se Defendía Bien A Chivolo Pues Si Le Conocen O Ven Este Video Pues Yo Les Recomiendo Que Les Hagan Ver Este Video O Les Pasen La Voz Pues Ya Que Ahora Es Famoso Me Dice Hacker Otra Vez Y Me Llego A Matar Con Granada Adesión Bueno Tenía Poquita Vida ¿No? Y Eso Es Todo Muchachos Y Termino El Juego Y Pues Que Si Solo Comenten Y Diga Que Tal Les Pareció La Jugada Y Que Tal Les Pareció El Usuario Con Quien Jugué Ya Que No Se Realmente Si Tenía Hacker O No Ustedes Opinen Y Pues Respetare Sus Opiniones Listo Hasta La Proxima Muchachos Para Para Un Nuevo Vídeo Pues No Se De Acá Tres Días Dos Días Y Nada Cuídense Vídeo 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 Vídeo